Hola, ¿qué tal mi gente de Escándalo Show Suiza? Mi nombre es Raymond. Estoy aquí esta noche con Janet Payano. Janet, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias. Eso me alegra mucho. Señora, Janet es una dominicana criada en Suiza. ¿Tú nunca viviste en Dominicana? No, yo nací aquí. Tú naciste aquí y te criaste aquí. De padres dominicanos de La Vega. Sí. ¿De qué parte de La Vega? Papi de Palmarito. Saluda, Palmarito. Y mami de Sabaneta La Vega. Saluda, Sabaneta también. Qué chulo. Para La Vega nos vamos. Janet vino esta noche aquí al estudio de Escándalo. Tú me hablaste a mí de algo muy importante que también tiene que ver con Escándalo Show Suiza. Lo digital para nadie es un misterio de que es algo real, algo que funciona hoy en día, algo donde mucha gente se beneficia. Y tú, como que no estaba en esa área, y de repente tú me tiraste y me dijiste, mira, Raymond, tengo un proyecto interesantísimo con el marketing digital. Háblame un ching de eso. ¿Cómo empezó esto? ¿Por qué tú hiciste esto? Bueno, yo un día estaba en Instagram, como casi todos los días, y veo a esta chica que cuenta sobre un curso que ella tomó de marketing digital y así. Y yo la ignoro por lo primero. ¿Por qué tú la ignoraste? Porque un video así que a uno le da para arriba, que no le interesa, vamos a decir. ¿Te salió eso? Ajá. Pero el problema entonces es que siempre sale. Y sale, y sale, y sale. Y yo dije, pero entonces yo voy a tener que... Que verlo. Tengo que ver. Tengo que ver, exacto. Y me puse a mirar exactamente lo que ella estaba contando. Y después le seguí. Y le seguí como por cuatro o cinco meses. ¿De dónde era esa persona? Ella de Estados Unidos, principalmente. O sea, en inglés fue el asunto. Sí, pero ella también hablaba español. Ok. Y le seguí, le di seguimiento, y vi todo lo que ella podía hacer con este curso que ella aprendió. Y en una yo dije, ella también subió un video diciendo como que, ¿qué es lo que uno está esperando? Para coger el chance para cambiar algo en su vida. Y yo dije, ya yo no voy a estar esperando más, yo lo voy a hacer. O sea, tú entendiste que el marketing digital, lo digital, te puede cambiar la vida. Sí. Tú puedes vivir de algo que tenga que ver con teléfono, con redes, con marketing y eso. Que tú puedes vivir trabajando dos o tres horas de tu teléfono diario y hacer... Hacer dinero. Hacer mucho dinero. O sea, estamos hablando de que Janet hizo un curso de marketing digital, bregar con redes sociales, hacer que este vaso tú lo puedas vender por unas redes sociales de tu casa. Y quizá ser tu propio jefe algún día, no tener que ser empleado. Exactamente. Y no tener que trabajar hasta los 65 años, cuando se trabaja en Suiza, para esperar la pensión. ¿Eso por lo que tú pensaste? Sí, porque... ¿Cómo te digo? Yo terminé todos mis estudios, hice una maestría y todo. Y todo me ha salido súper bien. ¿Qué tú estudiaste? Yo estudié polimecánica. Polimecánica. Que es algo como ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Ingeniería. ¿Y tú qué se hace? ¿Dónde tú trabajas? No sé si lo puedo decir. Tú puedes decir, eso no importa. Tú no tienes que decir dónde tú trabajas, sino qué se produce. Nosotros somos una defensa del aire. Una defensa, por ejemplo, si alguien ataca a Suiza. Para ponerlo súper simple. Si alguien ataca a Suiza, nosotros somos los que lo protegemos con nuestros productos. Ah, ok. Ustedes hacen explosivos, qué sé yo. Ajá. Armas. Ajá. Armas de fuego. Pero no de la chiquita que usted... Sino de la grande de verdad. Sino de la grande de verdad. Señores, estamos hablando con una dominicana. O sea, dominicana, de para dominicano, se cree en Suiza, por tu eres dominicana. Trabaja como polimecánica. Hace equipos para armas de fuego a alto nivel. Y ha encontrado la forma, o va en el camino, de entrar al mundo digital y de vender algún día. Que espero que pronto, tu propio producto. Para que entre otra cosita por ahí y quién sabe si algún día podamos vivir de eso. Háblale un poquito más al público. ¿Qué tan importante y qué tan real es esto de las redes sociales y del marketing digital? Real es, vamos a decir nada más tú viendo el celular. El celular, es casi imposible tú ver a una gente sin el celular. Vamos a ir a Suiza. Sí, sí, sí. Y eso, todo eso es marketing digital. Todo lo que tuve, todo el anuncio y todo eso es marketing digital. Es que eso, vamos a decir, automáticamente eso se está poniendo más importante cada día. Pero no, o sea, ok, pero no es difícil. O sea, no es difícil tú bregar con estos teléfonos, crear aplicaciones. Explícame eso, porque tú cogiste un curso que yo creo que tú me lo explicas a la gente. Que incluso tú puedes vender ese curso. Exacto. Y ayudar a muchas personas que quieran entrar a este mundo, que vamos a hablar más para adelante de eso. Háblame de qué tan difícil te pareció eso. O sea, tú empezaste desde cero. Yo empecé sin ningún tipo de experiencia. Pero ninguno. Cero, cero. Y el curso te lo explica cada paso que tú tienes que tomar. Es decir, más fácil de ahí casi no se puede. Ok. Incluso hay una comunidad que te ayuda en cualquier pregunta que tú tienes. Obviamente. O sea, como un chat. Hay un chat. Hay una plataforma. Hay una plataforma que, por ejemplo, que está la gente que habla inglés, lo que hablan español, lo que hablan francés. Y todo el mundo ayuda a todo el mundo. Y todo el mundo trata de ayudar a que todo se pueda. Sí, que todo se pueda. Porque ahí vamos a decir todo el mundo cree en el, ¿cómo se dice? En el suceso. En el... Sí, suceso. Déjame verlo. Sí, tampoco tengo la palabra en la boca. Bueno. En cada persona. Y en sí no fue nada difícil porque el curso, tú vas, es una aplicación, tú la bajas. Sí. Y ahí tú tienes más de 30 módulos diferentes que te enseñan paso por paso qué es lo que tú tienes que hacer para crear tu propio business, tu propio producto y todo. Los módulos tú los puedes coger cuando tú quieras. No es que tú tienes que ir a una clase de 7 a 9 de la noche obligatorio con un jefe. Eso no tenemos aquí el teléfono. Exactamente. Eso tú lo tienes ahí para cuando tú quieras. O sea, de noche antes de dormir yo puedo sacar mi aplicación y estudiar dos horas antes de acotar. Exacto. Y ni siquiera dos horas porque los videos son de... Lo más largo que un video va a ser de 15, 16 minutos. Ok. Lo básico del marketing digital. ¿Cómo yo puedo empezar? O sea, yo quiero vender este vaso. ¿Cómo yo puedo empezar? Para tener un chile idea. Esto va a dar un tip que yo aprendí en el curso. Si tú quieres hacer un producto tú mismo, vamos para tu show Escándalo, tú vas a una página que se llama Canva, que es gratis, gratuita completamente. Yo la tengo. Ah, bueno. Y ahí tú creas una portada y ahí tú pones, es increíble la cosa que tú puedes hacer. Tú puedes poner ejemplos ahí. Claro, tú tienes templates, es decir, como ya formulario hechos, que tú nada más puedes poner tu contenido, puedes poner tu link, puedes poner tu Instagram, puedes poner tu, tú puedes poner tu video, tú puedes poner todo ahí. Y ahí tú empiezas, tú lo publicas en tus redes sociales y eso se va a... O sea, Canva es como una página donde tú puedes hacer flyers. O sea, Canva yo también la uso. Mira que tú me hablabas de esa hora. Yo también la uso hace mucho. Ahí yo puedo hacer, ahí yo hago los thumbnails de YouTube. La imagencita que uno ve antes de clicar el video. Ahí tú puedes hacer una carta de cumpleaños, ahí tú puedes hacer absolutamente todo. O sea, si yo quiero vender este vaso, como yo dije ahorita, yo busco una foto de ese vaso, o le tiro una foto o busca uno en el Canva, que también tiene muchos four things. Y pongo, se vende este vaso por tanto y tanto y tú lo creas como tú quieras y eso tú le das para allá. Exacto. Es como también si tú tienes, vamos, si tú estás en lo de diabetes, vamos a decir. Diabetes. Diabetes. Y tú quieres, en vez de tú ir a una biblioteca o cualquier sitio, de ir a comprar el libro, tú, por ejemplo, si yo hubiese creído un e-book, el producto, esa persona va a mi página y lo compra y lo tiene en tu teléfono por cada momento que ya tiene. Y no tiene que andar con un libro. Y cómo, y cómo, bueno, ¿y tú crees que eso es para todo el público? ¿Tú crees que una persona ya de 50 años va a cambiar de un book a un e-book? Tenemos en la comunidad hay muchísima gente, más de 50, más de 60 años que lo está haciendo. Y con mucho gusto y está animado de hacerlo. Es más muy freud. No es todo el mundo, pero yo sé que... No es todo el mundo, obviamente, pero lo hay, lo hay. Señores, las redes sociales hoy en día es algo muy poderoso. Como tú lo dijiste ahorita, Yanet, esta página que yo veía hoy día, por ejemplo, el mismo TikTok, es una vaina que está borrido, empieza a ser así, 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 duradora, ahí viendo. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Y ve producto y ve vaina. Y hay muchas cosas que salen a veces, que sponsor y no sé qué, que también tiene que ver con lo que estamos hablando. Exacto. O sea, tú puedes crear un video, ya me encanta lo hecho, crear un video, una vaina, cuando yo no voy a los muchachos. Creas un video sobre un producto, tú lo sube. No sé cómo se mueve en TikTok, yo sé cómo se mueve en Instagram y en Facebook, pero en TikTok hay que hacer un, no sé cómo es, quizás tú lo sepas. Para que ese video, tú con dinero pagues una promoción y TikTok se lo mande al público ideal. Ideal. Para que esa vaina se riegue por el mundo. También hizo truco, lo enseña todo el curso, sí. Exacto. Eso es importantísimo. Yo entiendo que eso de pegar placas, eso pasó hace mucho tiempo. Yo lo hice con empresarios y con dueños de fiestas y todo, pero ya eso pasó hace mucho. Hoy tenemos las redes sociales y tenemos que sacar provecho de ellas al 100%. Yo entiendo, ¿no es verdad que sí? Ese curso, entonces, tú lo revendes. ¿Cómo la gente se contacta contigo, Janine? Mira, el curso viene con algo que se llama MRR, que son Master Research Rights, que te dan una licencia, que te da el derecho de tú vender, es decir, revender el curso al mismo precio. Siempre va a ser el mismo precio, no puedes bajar de ese precio. Y la ganancia que tú haces, es decir, todo lo que tú vendes del curso es 100% tuyo. Es decir, si tú compras el curso de mí, ¿verdad? Sí. Y tú lo revendes. Esa venta es tuya, 100%. Yo no gano absolutamente nada de eso. Ok. Yo gané la primera vez que tú lo compraste de mí. Y en ese curso hay también ya siete productos hechos, ya hechos para ti. Que tú puedes cogerlo, ponerlo en tu página y revenderlo tal cual como son porque vienen con esa licencia. O sea, yo te compro ese curso a ti. Y aparte de que yo aprendo todo, de todo cómo se mueve y todo, yo puedo revender ese curso, ayudar a otra persona también. Exactamente. Que es la base, que uno quiere ayudar a la gente. Muy bien. Eso me parece muy chulo, Yanet. Y yo entiendo que esto puede ayudar a mucha gente. ¿Cómo la gente se puede contactar contigo? Principalmente por Instagram. Ahí yo tengo mi business, es decir, mi página principal, que también está mi página de web, donde vendo mis productos y también el curso y todo. Ok. Aquí debajo voy a poner la página web tuya y tu Instagram también para que la gente se pueda contactar contigo porque esto es importante. Algo más para el público. ¿Qué tan...? O sea, yo te conozco a ti ya hace un tiempo atrás y yo nunca pensé que te iba a bregar con esta clase de cosas realmente. Una mujer que viene de trabajar con sus manos, tú me entiendes, de repente cruzó para este lado, como que, wow, qué ánimo ese, tú me entiendes. Pero yo también, esto tiene que ver mucho conmigo, porque yo también, todo está redito de esta cosa, yo la aprendí, pero mi escuela es YouTube. Yo todo lo que sé, lo sé de YouTube. Sí. Y me ha costado muchos años y estoy pensando, coger ese cursito, a ver si es verdad que lo que yo estoy haciendo está bien. Pero también la gente tal vez tiene un poco de miedo, ah, yo voy a comprar el curso y después voy a estar sola y tengo que aprender solo. No. Si tú, ahora mismo, como tú en el principio de todo, yo puedo estar para cualquier persona, para cualquier pregunta. Ok. Es decir, yo puedo estar disponible a cada hora. Eso no hay ningún tipo de problema. La gente tiene que saber que no está sola. Ok. Hacer aplicaciones, eso es algo muy complicado. No, para nada. Si tú tienes los tools, adecuado para eso, para nada. Ok, o sea, yo puedo, si a mí se me mete la idea de hacer un juego, de no sé qué, y yo tengo los tools y tengo como la base, yo puedo empezar a hacer ese juego. Exactamente. ¿Quién sabe si ese juego se vende, no sé cuántas miles de veces? Exacto. ¿Y tú hiciste de cuarto? Exacto. ¿Y tú hiciste de cuarto? Diablo, qué chulo. Pues sí, el curso te da muchas posibilidades. Y en sí, de verdad, yo quisiera que mucha gente viera el valor y lo que pueda aprender. No nada más enfocarse en, ah, yo quiero revender el curso, sino, si ya tú tienes un negocio de poner cejas o de cualquier tipo de cosa que tú quieres hacer. Tú puedes agrandar tu negocio, puedes crear tu marca, todo, y puedes aprender. Y los restaurantes, todo, todo. La reportería, todo, o sea, toda clase de negocio que ya está, puede llamarte a ti y puede, pues, comprar este curso y quién sabe si tú puedes digitalizar ese negocio. Exactamente. O también si no quieren el curso o quieren, ah, yo necesito que esto vaya en esta dirección del marketing digital. ¿Tú también haces trabajo? Pues claro, yo se lo hago. Ah, bueno. Claro. Ah, bueno. Tú que tienes un negocio aquí en Suiza, o qué sé yo, si tú vas, cuando viene a ver que llamaste, tú vas para Dubái, para donde sea. Pero por lo menos ahora mismo en Suiza o en Dominicana, necesitas a alguien quien digitalice tu negocio, sea con los menús de un restaurante, sea con fotos, con videos, con una vaina de pedir, una aplicación para pedir comida, no sé. Porque todo lo que tenga que ver con lo digital, ya no está aquí para eso, te puede ayudar y entiendo que vale la pena. Ah, bueno. Ah, bueno. Con Google, o sea, si yo pongo Janet, Sejas y más, que salga en Google. Ah, sí, no, claro. Eso todo lo puedes comprar con Ads. Con Google Ads. Sí, sí, con todo. En Tenseña, en Tenseña, mucho papá. Es zeigt dir mega viele Webseiten, die du zur Verfügung hast und jede Webseite ist natürlich anders, aber das ist, damit die Leute sehen, dass es verschiedene Richtungen, in denen ich gehen kann, oder? Kann man denn mit Google viel Geld verdienen? Also wenn ich eine gute Internetseite habe, die viel besucht wird. Die Ads hat? Ja. Sicher, es gibt, es heisst Affiliate Marketing, da kannst du pro Klick eine Kommission gewinnen. Okay, und dann musst du in Google Adsense das Geld holen? Was musst du? In Google Adsense das Geld holen? Nein, das würde direkt auf deine Bank kommen. Okay, also weil YouTube zahlt über Google Adsense. Okay. Ich weiss nicht, ob du das kannst, aber ich weiss nicht, ob du das kannst, aber ich weiss, dass man mit den Klicks und so, eben, das muss schon im Zug dienen sein, damit du nicht ein bisschen rauskommst, aber man kann vieles machen mit dem Kurs, mit der Digitalisierung und so, also nehmen Kontakt auf mit Janett, es ist etwas sehr wichtiges für alle. Janett, etwas mehr für den Publikum? Next, es ist die Zeit, dass du eine Chance Davidson testtest können über die Möglichkeit hast. Ich bin bei mir, ich muss Geneckpen die Chance kommen können. Pero aprovechen el momento, cojan la oportunidad, no tengan miedo y tengan fe y confíen en Dios. Sí, realmente hay que tener proyectos, siempre hay que tener proyectos. Tú no puedes quedarte como que, ok, voy a trabajar, llegué a mi casa, me acosté. Tengan proyectos, invéntense algo, algo que se pueda vender, algo que al vecino le guste, algo que le sea útil al compañero, ¿no? ¿Verdad que sí? Inténtalo, porque quién sabe, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Todo es un invento, todo en la vida es un invento, los teléfonos son un invento. El que hizo este teléfono no se sabe si va a funcionar o no, vamos a probarlo, vamos a tirarlo, a ver si funciona y funcionó. Mira, si yo te digo lo que se puede hacer con ese curso, la gente tuviera, oh, de verdad que sí, es increíble. Bueno, señores, tomen el contacto con Janet, es algo muy importante. Janet, muchas gracias por tu venir esta noche aquí. Muchas gracias a ti por la oportunidad, te lo agradezco. Y quizá volvemos a hacer algún video como este, quizá la gente pide otro video o quiere más información. Con mucho gusto. Aquí vamos a tapar eso. Así que, público de escándalo, muchísimas gracias por ver este video. TikTok, Instagram, escándalos, show suiza, aquí debajo de las redes de Janet, contáctenla. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias.